Bueno, comenzamos el show, un fuerte aplauso que se escuche, un fuerte aplauso y una bulla, ¿para quién, Henry? ¡Para Quinto Sánchez! ¡Buenas noches! ¿Dónde está la Mujer de Conferas? ¡Buenas noches! Bueno, escuché lo triste, grito cariño, que nunca he dormido, por no llorar, que te puedo... ¡Banda la pala, banda la pala! ¡Ay, sí, te pido, que la gente te hace hasta la muerte, pa' ya te va. ¡Buenas noches! Más de lo que pienso el botón, ven tú y te quedará realmente mejor. ¡Que que te amaré, ven que te amaré! Más de lo que pienso el botón, ven tú y te quedará realmente mejor. ¿Y? ¿Pero que quiero que lo haga? ¡Sí! ¡Eta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 no ah ah pero no 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 ¡Dónde está la pata, ¿dónde está la pata? ¡Dónde está la pata! 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 Sí, sí, yo soy madre que se quiere cumplir ya, tu corazón se quiere dejar. Porque la gente mía ya se me llama otra frente. Porque es como de la salienta y luego se va a olvidar. Porque es como de la salienta y luego se va a olvidar. Sí, sí, yo soy madre que se quiere cumplir ya. 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 Porque es como de la salienta y luego se va a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!